Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía Y para terminarlo, hace falta perseverancia Con su estilo, toque de su guitarra La voz incomparable Rubén Ramos Sigue sin parar ¿Para qué me haces llorar? ¿Y no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Y no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres mala conmigo? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Ahora estoy en las cantinas Tomando por un amor ¿Y para qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Y no ves que más no puedo? Yo nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Una pasión y herencia musical Vamos Rubén Ramos Así se goza, así se baila Y ahora Vamos Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Que suene, que suene Eso, eso, eso Y como zapatea Zapateadito, sa, sa Zapateadito, sa, sa, sa Zapateadito, sa, sa Puévete eso Así Ritmo y sabor Para ti Música 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 Música